Para impulsar y fortalecer el turismo como una actividad destacada para el desarrollo económico de los mexiquenses y posicionar a la entidad como uno de los principales destinos sin playa en el país, el gobierno del Estado de México, con apoyo del gobierno federal, invirtió más de 123 millones de pesos durante el año pasado destinados al mejoramiento urbano de los pueblos mágicos, así lo informó el gobernador Herubiel Ávila Villegas. Los cinco pueblos mágicos recibieron en conjunto 50 millones de pesos de la administración estatal y de la federación. Herubiel Ávila informó que 10 de los 24 pueblos con encanto recibieron 20 millones de pesos para embellecerlos turísticamente, mientras que los municipios donde estos se ubican contribuyen el 14.8 millones más, por lo que se reconoció el trabajo en equipo que ha logrado para promover los atractivos del Estado de México. En ese sentido, resaltó la conformación del mapa estratégico de desarrollo turístico del Estado de México, que divide a la entidad de nueve corredores con diversas atracciones en los rubros de arqueología, naturaleza, aventura, cultura y gastronomía, entre otros, los cuales son Toluca y sus alrededores, santuarios, bellezas del nevado, mariposa monarca, esplendor mazagua, herencia otomí, teotihuacán, volcanes y circuito compras. Aquí destacó la inversión de 20 millones de pesos que de manera conjunta realizaron los gobiernos estatal y federal para el corredor teotihuacán. En el caso del corredor mariposa monarca, el gobernador señaló que los santuarios de esta especie, en Piedra Herrera y en Mezcal Tepec, La Mesa, en San José del Rincón y el Capulín Macheros, en Donato Guerra, se asignaron 8 millones de pesos también con aportaciones federales y estatales. En Rubiel Ávila también destacó la participación y trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de México, que concretó los diagnósticos sobre competitividad y sustentabilidad de los destinos turísticos de Chalma e Iztapan de la Sal, así como la integración del expediente técnico del acueducto del Padre Tembleque en el municipio de Nopaltepec, para ser postulado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Kahn.